¿Quieres decirle algo a tu público? ¿Qué pasó sobre el accidente? Pues nada, son gajes del oficio que desafortunadamente uno hoy está, mañana quién sabe, son máquinas, las máquinas se descomponen y pues desafortunadamente es una prueba que nos pone Dios para ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. No hubo fallecidos, nada, todo. Gracias a Dios no, gracias a Dios no. Nos comentaron que ya están atendiendo, ¿verdad? Todos los muchachos hoy están atendiendo. Tristes, mucho, cinco años de trabajo en un segundo, eso es lo de menos, lo importante es que mi gente está bien. Lo material se puede reponer, las vidas de los muchachos no. Sí, gracias a Dios. Nosotros afortunadamente estamos expuestos a esto, al día con día donde vamos, pero Dios nos da la oportunidad de estar vivos, de estar aquí y tenemos que echarle ganas. ¿Qué prosigue? ¿Vienen por el equipo? Sí, vamos a recoger el equipo, ya las autoridades nos hicieron el favor de darnos las facilidades, de ayudarnos para poder recoger lo que más se pueda del equipo. ¿Ya tienes un trailer, alguien que te viene a traer? Sí, ya tenemos ya unos muchachos, ya la misma compañía que nos transporta es la que se va a hacer cargo de mandar los vehículos. Porque también estaba aquí el señor de Producciones Vázquez que te podía facilitar uno, no sé, unos comentan. Sí, le agradecemos de verdad de corazón, porque es gente con la que hemos trabajado, la gente que ha confiado en nosotros y le agradecemos de corazón no solamente a él, a todo el público que nos haya llenado de llamadas, de mensajes. No tenemos cómo agradecerle porque en estos momentos ya nos damos qué tanto nos quiere el público y eso pues no se paga con nada. ¿Sentiste el apoyo de tu público? No solamente el público, de todos mis compañeros sonideros que han estado marcando, a todos no tengo más que decirles gracias, gracias de verdad. Esto vuelvo a repetirlo, Dios sabe por qué lo hace, por qué nos ponen estas pruebas, pero espero que nos dé la fortaleza para poder levantarnos de esto. Es algo muy difícil, muy difícil, no se lo deseo a nadie. Sí, de verdad son momentos que uno no quisiera que pasaran, pero desafortunadamente desde que salimos de la casa no sabemos si íbamos a regresar. Ese es el trabajo del solidero, es a lo que nos dedicamos, es lo que Dios nos brindó la oportunidad de arreglar corazones. Y hoy pues nos toca del otro lado, ¿no? El estar tristes, sí, mucho, muy, muy tristes, pero contentos por la vida de mi gente que es lo más importante. Eso no tiene con qué pagarlo. Están bien, están bien, gracias a Dios. Están aquí mis muchachos, aquí los puedes ver todos. Me siento contento porque están todos. Dios, se hubiera llevado a alguno de ellos y creo que eso ya se podría remediar. Están ellos, que siempre se han puesto la camiseta conmigo desde hace mucho tiempo. A mi hijo que trabaja aquí conmigo. Tampoco no. A toda la gente que siempre ha formado parte de esto. Algunos muchachos no vinieron hoy porque tenían algunos compromisos. Dios no quiso que vivieran esta mala experiencia. De verdad que bueno, porque si yo que no estuve viviéndolo, es muy difícil el poder verlos a ellos derrotados, tristes, sin poder hacer tu trabajo para llevarse un peso a casa. Eso es algo muy difícil. El trabajo de cinco años fue en un segundo a la borda, pero Dios me puede regalar otros cinco para volverlo a lograr. Eso es algo que no tengo que hacer. Gracias. Adelante, Jorge. Gracias. Estamos contigo, mi Jorge. Gracias, Luis. Ánimo.